La educación virtual. Algunos consejos para estudiantes y padres de familia en calidad de maestros. La educación a distancia o educación virtual. Frente a la situación actual que vivimos, el mundo entero enfrenta una serie de retos que exigen algunos cambios para poder continuar con nuestras vidas de un modo normal. La educación en general nos exige que nos acomodemos a algunos cambios para que podamos continuar con la formación de nuestros hijos, los futuros líderes del mañana. Esta es la razón principal por la que vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos hacer estos procesos de enseñanza-aprendizaje de un modo más efectivo y cómodo tanto para las instituciones educativas, los padres, los maestros y nuestros hijos. Cuando hablamos de la educación a distancia o educación virtual, vemos claramente que está conformada por varias partes. Empezamos con los padres de familia que juegan un rol importante dentro de este proceso. Luego tengo el colegio o las diferentes instituciones educativas con todas sus políticas de enseñanza-aprendizaje en la educación virtual. Otro rol muy importante es el de los maestros que nos van a servir como guías tanto a los padres de familia como a nuestros hijos dentro de este nuevo enfoque de enseñanza. También tenemos que considerar la metodología de enseñanza-aprendizaje, ya que vamos a encontrar nuevas herramientas, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de aprendizaje. También es importante que analicemos o que hablemos un poco acerca del uso del internet y todos sus beneficios que este nos va a aportar. Y también tenemos nuestros hijos o los estudiantes quienes son los protagonistas más importantes dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Son ellos principalmente los que van a participar dentro de este proceso de aprendizaje en casa. Bueno, junto con todo esto tenemos que hablar un poco acerca de las reglas nuevas educativas, el horario escolar, los hábitos escolares, las tareas. Y podemos hacernos algunas preguntas acerca de si vamos a usar celulares, computadores o tabletas. Así que en esta presentación vamos a considerar un poco cada uno de estos aspectos. Iniciamos con el trabajo o la participación de los padres de familia. Padres, guías y tutores. Tengamos en cuenta que los padres somos guías y tutores para nuestros hijos dentro de este nuevo proceso educativo. Por lo tanto, el trabajo escolar es responsabilidad de los estudiantes y no de nosotros. Ayudemos, guiemos, apoyemos a nuestros hijos e hijas, mas no permitamos que el trabajo escolar se convierta en nuestra responsabilidad. 2. Conservemos la calma. La educación online o virtual puede generar un poco de estrés al principio, pero una vez aprendamos a manejarla, se convierte en una herramienta excepcional dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros hijos. Evitemos transmitir y generar nuestras frustraciones del uso del Internet a nuestros hijos. Los padres de familia debemos capacitarnos adecuadamente frente al uso del computador, el Internet y las redes sociales para ayudar a nuestros hijos, especialmente los estudiantes de básica primaria. 4. Computador, laptop, tableta vs. teléfono celular A modo de sugerencia, un computador, un laptop o una tableta ofrecen más comodidad y mejor visibilidad para el estudiante en comparación con un teléfono celular. 5. Un buen desayuno. Empecemos el día con un desayuno balanceado y bajo en azúcar. Evitemos la sobrealimentación de nuestros hijos antes de iniciar las clases. De esta manera, el proceso digestivo no va a afectar la concentración de los estudiantes. 6. Las distracciones. Evitemos las distracciones externas como la televisión, la música, redes sociales, juegos de videos, mascotas, amigos, etc. El tiempo académico es única y exclusivamente para nuestras actividades escolares. 7. Los bocados, chucherías, colaciones, galguerías, golosinas, botanas, mecatos, picoteos, pinchos, piscolabis, refacciones, refrigerios, tentepiés, agua, chicles, dulce, etc. 7. Se deben evitar durante las horas de trabajo escolar. 8. Desarrolla buenos hábitos de comprensión de lectura y escritura. El estudiante que cuenta con muy buenos hábitos de lectura y escritura va a tener un camino más eficaz, sencillo y fluido frente al aprendizaje. Lee cada texto cuidadosamente, obteniendo la mejor información. Recuerda que todas las materias escolares se fundamentan en las habilidades de lectura y escritura. 9. Las habilidades de lectura y escritura. 9. Motivemos a nuestros hijos. Es muy importante reconocer los buenos logros obtenidos por nuestros hijos en este nuevo proceso educativo. Una buena motivación para ellos puede ser Preparar su comida favorita. Ver una película que él o ella desee ver. Pasar una tarde en familia en el parque, etc. Seamos creativos con estos reconocimientos escolares. 10. La nueva tecnología. El Internet te ofrece muchas fuentes de información para ampliar tus conocimientos. Si tienes dudas sobre algún tema específico, puedes encontrar ayuda extra con videos similares en YouTube, Google, Blogs, etc. 11. YouTube. Existen muchos canales educativos en YouTube. Hay maestros y empresas educativas que comparten sus conocimientos y experiencias en esta plataforma y son totalmente gratis. Lo único que debemos hacer es buscarlos, encontrarlos, suscribirnos y disfrutar de su contenido. 11. Canales de YouTube. A continuación, te voy a dar algunos ejemplos de algunos canales de YouTube que uso personalmente y que son mis favoritos. Recuerda que tú debes encontrar los tuyos y los canales que van a ser de gran ayuda en este proceso educativo. Empiezo con el canal de historia Cultopedia de Diana Uribe. Allí está la dirección electrónica para que visites este canal. También mi canal de inglés, este es mi canal personal, Do You Speak English? ¿Hablas inglés? En este canal yo enseño inglés desde el nivel básico hasta un nivel avanzado. También uno de los canales que visito con cierta frecuencia es Matemáticas de Daniel Carreón. Es el nombre del canal y este es un maestro que tiene muchos suscriptores y explica de una forma muy, muy bien todos los conceptos de Matemáticas. Otro de los canales que frecuento es Happy Learning en español. Aquí encontramos variedad de información, hay cuises, hay ejercicios para un conocimiento en general. Otro de los canales favoritos en Matemáticas está Julio Profe, donde este maestro explica de una manera muy particular, muy fácil, todos los conceptos matemáticos. Otro canal muy interesante para enseñar álgebra se llama Un Profesor. Aquí te dejo la dirección electrónica para que también puedas dar un vistazo a este canal. Y hay otro canal de Cultura General, el Baúl del Conocimiento. Bueno, estos son canales muy interesantes y a modo personal son muy buenos para realizar cualquier consulta. Recuerda que cada uno de nosotros tenemos que buscar nuestros canales que son de ayuda, que nos interesan, que nos gustan y debemos suscribirnos a ellos para consultarlos constantemente. 12. Tiempo de descanso y diversión. Una vez nuestro hijo o hija haya cumplido con sus responsabilidades escolares del día, podemos planear alguna actividad de esparcimiento como ir al parque, ver una buena película, cocinar un plato especial, etc. 13. Nos lavamos nuestras manos. Por nuestra seguridad, debemos lavarnos las manos por lo menos cada tres horas o más cuando sea necesario. 14. Almorzamos en familia. Cuando desarrollamos las clases virtuales, tenemos más oportunidad de compartir en familia y hablar acerca de nuestras dudas, dificultades, proyectos especiales de nuestra escuela. 15. Ayudo a mis padres. Motivemos a nuestros hijos a que colaboren con las tareas domésticas. Esta es una muy buena experiencia para enseñar buenos hábitos de limpieza, orden, responsabilidad, trabajo en equipo y colaboración. Ahora vamos a dedicarnos un poco más a los estudiantes y cada una de las responsabilidades que ellos tienen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje virtual. 16. ¿Cómo iniciar el día? Motivemos a nuestros hijos a bañarse antes de clase, a vestirse apropiadamente, con ropa limpia, a limpiar su cuarto y a tener la mejor disposición para iniciar las actividades escolares cada día. 17. Horario especial. Es muy importante que establezcamos y respetemos el horario regular en casa, similar al de la escuela presencial o tradicional. Me voy a dormir temprano, me levanto a la misma hora cada día y cumplo con mi trabajo asignado. Termino todo lo que empiezo. 18. Organízate. Las clases virtuales exigen más responsabilidad para los estudiantes. Por lo tanto, debemos organizar muy bien toda la información que recibimos día a día. Sugiero que los estudiantes abran carpetas para cada asignatura, que tomen buenas notas, guarden sus archivos, etc. 19. Nos preparamos muy bien. Antes de iniciar las clases, debemos revisar que tenemos todo lo que vamos a necesitar. Lápices, borradores, libretas de apuntes o cuadernos, material necesario para cada asignatura. También debemos revisar la conexión al internet, tu cámara y los audífonos junto con el micrófono. 20. Espacios de trabajo, escritorio. Organicemos un sitio ideal para trabajar cómodamente. Buena luz, silla cómoda, escritorio a una altura adecuada. Evitemos la mesa del comedor, el sofá de la sala o trabajar en la cama. 21. Conviértete en un estudiante o en un aprendiz independiente. El proceso de aprendizaje depende mucho de ti. Tú eres en gran parte el responsable de tus buenos éxitos. No delegues esta responsabilidad a tus padres. Este es tu trabajo. 22. Sigue las instrucciones correctamente. Mira todos los tutoriales en su totalidad. Descarga los materiales que tus maestros te han enviado. Sigue cuidadosamente el calendario de actividades o agenda. Mantengamos una buena comunicación con los maestros. 23. Practica la comprensión de lectura. Si desarrollas estabilidad a un buen nivel, vas a ver que el proceso de aprendizaje va a fluir con más facilidad. Es a través de la lectura como adquirimos el conocimiento en todas las áreas de estudio. 24. Participa en clase. Debes tener una muy buena actitud en clase. Aporta buenos comentarios en clase. Haz preguntas en caso de que tengas alguna duda. Tus maestros agradecerán una buena participación en clase. 25. Trabajo independiente. Muchas de las actividades escolares van a estar bajo tu responsabilidad. Ver videos, tutoriales, consultas de investigación, tareas, etc. Debes realizar tu mejor esfuerzo. Dedicarle muy buen tiempo a cada actividad. Y haz lo mejor que puedas. Sé exigente contigo mismo. 26. Cuises, exámenes y talleres. Sé honesto contigo mismo. Analiza cada pregunta y responde de la mejor manera. Evita dar respuestas al azar o sin un buen fundamento. 27. Ejercicio físico. Se sugiere que cada clase tenga una duración entre 25 a 35 minutos. Luego, motivemos a nuestros hijos a hacer ejercicio de estiramiento para evitar el cansancio. Como padres, podemos organizar con nuestros hijos el tiempo de descanso entre las clases. 28. Hora de dormir. Respeto mi horario escolar y me voy a la cama temprano. Este tiempo de descanso se debe respetar y no debemos estar en el internet o con el teléfono celular. Recordemos que no estamos de vacaciones. 29. Por favor, mándame tus comentarios. 30. Si tienes alguna otra recomendación que desees compartir con todos nuestros suscriptores, por favor, escríbela en la caja de comentarios. 30. De igual manera, si hay algún tema en especial que te gustaría que tratáramos, para un próximo video, háznoslo saber. 30. Espero que disfrutes de este nuevo año escolar virtual. 40. Muchas gracias por ver esta presentación. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66.gmail.com La educación virtual. Algunos consejos para estudiantes y padres de familia en calidad de maestros. Entonces, la educación virtual.